Con ritmo y sabor A Puebla Sonido Y así se goza la cumbia Y para que bailes con demonios Y así se goza la cumbia Sonido Y así se goza la cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo